Muy buenas noches, una vez más le damos la bienvenida a este programa La Hora I del capítulo de Ingenieros Electrónicos de Lima y como siempre es un altísimo honor estar con ustedes y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de un distinguido ingeniero con mucha experiencia en el campo de las telecomunicaciones que me refiero al ingeniero Jorge Cueva quien además es vicepresidente del capítulo de Ingenieros Electrónicos en Lima y así mismo también es presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico Jorge, muy buenas noches y bienvenido al programa Buenas noches, muchas gracias por la presentación Buenas noches a todos los colegas que nos están sintonizando en su programa Pero no solamente colegas, en general Bueno, sí, claro, faltó decir eso, ¿no? Sí, y en general a todo el público que, digamos, ve la Hora I, ¿no? Muchas gracias Jorge, vamos a conversar varios temas pero ahora que me gustaría empezar por un tema trascendental para nuestro país que tiene que ver con la modernización del Estado y la modernización del Estado tiene que ver con un aspecto que es la reforma del Estado pero para que haya una reforma del Estado tiene que darse lo que es el gobierno electrónico Cuéntanos, ¿qué actividades han hecho hasta hoy la comisión que tú presides que tiene que ver con el gobierno electrónico? En una primera instancia y luego te preguntaré también cuáles son los futuros proyectos Pero empecemos por ahora ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? ¿Qué labores ha hecho tu comisión hasta ahora? Bueno, para comentarte que la Comisión de Gobierno Electrónico se conformó en el año 2016 Es una comisión que depende del Consejo Departamental de Lima donde no solamente hay ingenieros electrónicos también hay ingenieros de sistemas El tema que nosotros nos trazamos fue justamente un poco sensibilizar y dar, digamos, a conocer a los ingenieros digamos, sobre gobierno electrónico O sea, ¿de qué se trata? Del uso de la tecnología de información en el gobierno del Estado, ¿no? Para tener, digamos, transparencia para que el ciudadano intervenga y también para que haya la eficiencia necesaria En ese sentido, nosotros como como Comisión de Gobierno Electrónico hemos hecho varios foros Comenzamos con un foro sobre gobierno electrónico donde estuvieron estuvieron como ponentes las entidades que tienen que ver con el desarrollo del gobierno electrónico llámese la ONGI que estuvo presente estuvo presente en la reunión que lidera justamente esta transformación que se podría decir y hemos seguido haciendo digamos foros, seminarios discursos también sobre el tema, ¿no? Sí Dime, y en ese sentido ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál ha sido la reacción por parte de diversos funcionarios del gobierno en torno a la implementación del gobierno electrónico en nuestro país? Bueno, lo que nosotros hemos realizado en los foros y eso ha venido con conclusiones Las conclusiones las hemos enviado a través del decanato de Lima a las instancias respectivas Hemos tenido aparte de ver digamos, la parte del gobierno electrónico que tiene que ver también con la conectividad o sea, eso está amarrado ¿no? Si es cierto tenemos hemos hecho también foros sobre 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 conectividad satelital coberturas total que estuviste presente ¿no? Y también hemos hecho foros sobre ciudades inteligentes hemos hecho también foros sobre telemedicina que tiene que ver y ha habido bastante aceptación por la parte digamos, de los colegas y no solamente de colegas sino personas o personas que tienen que ver con el tema ¿no? Y a veces por ejemplo en telemedicina lo que es salud lo que es la parte de pesca etc. Entonces yo creo que el colegio está cumpliendo su rol un rol importante ¿Y cuál es la reacción del Estado de los funcionarios? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay apertura? ¿Hay conciencia de que es importante este tema dentro para un hijo del Estado? Yo creo que yo creo que esto no es que estamos viendo el futuro sino que es una realidad es un salto de la realidad la realidad yo he visto particularmente que sí ya la conciencia digamos y el desarrollo digamos del gobierno electrónico ya está digamos tomando cuerpo ¿no? Entonces a lo que inicialmente lo vi en el año 2016 a la fecha veo que ya las instituciones están digamos desarrollando todo lo que es gobierno electrónico y creo digamos la percepción de las personas es que tenemos que ir en esa línea más que todo porque ya no podemos retroceder o sea no se puede retroceder tenemos que avanzar y el avance es más que todo en que la eficiencia del Estado tiene que venir con el gobierno electrónico ¿no? Dime en estas participaciones que has tenido también como presidente de la Comisión del gobierno electrónico dentro de la agenda digital ¿cómo concibe la agenda digital la automatización del país? a través del gobierno electrónico Bueno como parte digamos del Colegio de Ingenieros estamos participando en el CODESI ¿no? el CODESI ahora lo que ha pasado digamos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones estamos participando en la mesa de trabajo hay varias veces de trabajo y uno de los cuales es la identidad nacional tenemos la conectividad tenemos la agenda digital donde participan digamos todas las personalidades de las personas que intervienen en el tema que tienen que intervenir hay una agenda lógica hay una agenda digamos para que esto se haga o se haga digamos hasta el mes de marzo ¿no? pensamos que en el mes de marzo ya debe tenerse al menos un poblador sobre la agenda digital porque no hay ¿no? y la agenda digital las experiencias anteriores que se hizo un CODESI porque yo recuerdo que en 2004 por ahí hubo aproximadamente un CODESI que se empezó y eso ¿no se ha continuado? ¿no se ha tomado parte de esa experiencia? lo que he digamos percibido es de que eso no se cumplió ¿no? o sea es lo que he percibido particularmente es una agenda nueva ¿no? con todos los que van a intervenir hay lógicamente la tecnología avanzada ¿no? avanzada y bajo ese enfoque se está viendo ¿no? se está viendo por ejemplo lo que es ciberseguridad identidad identidad digital que lo está haciendo Renier que tiene avanzado bastante en ese tema se está desarrollando pero yo la percepción que veo que si estamos llegando digamos a tomar conciencia que tenemos que llegar a lo que es gobierno electrónico o sea toda la empresa del estado tiene que ser gobierno electrónico de eso estoy convencido ¿no? y a eso tenemos que llegar las experiencias digamos en otros países ya a veces Corea porque vemos que es el abanderado se tiene gobierno electrónico y con buenos resultados ¿no? pero acá viene el asunto y tú también lo sabes que tiene que nacer digamos esto de la cabeza o sea la cabeza tiene que hacer esa decisión ¿no? y en eso estamos dime y en este escenario en este conversatorio que se vienen haciendo de trabajo y académicos ¿cómo enfocas tú el concepto de la transformación digital? la transformación digital es bueno es algo que ya ya se está se está digamos viniendo viniendo y ya tanto en la parte digamos empresas privadas y las empresas públicas o sea esa es la tendencia ¿no? entonces hemos comenzado con el electrónico ahora viene la transformación digital tenemos que se han desarrollado varias tecnologías digamos digamos tenemos acá lo que es la big data tenemos lo que son digamos internet de las cosas entonces esto está favoreciendo para que este desarrollo digamos digital que se podría llamar profere ¿no? entonces en la empresa privada ya esto es una es una herramienta para una competencia porque el que no va a seguir digamos a esta tendencia prácticamente va a tener menos oportunidad en el futuro de digamos de productividad se podría decir ¿no? entonces ahora las empresas más que todas las empresas públicas creo que hay mayores así en las empresas públicas que en el Estado del Estado recién estamos empezando a ver eso ¿no? porque en lo que es transformación digital entiendo que no solamente es automatizar los procesos sino también es el uso de la inteligencia artificial claro como te estaba diciendo como dicen los expertos así es tenemos ahí en transformación digital varios varios hay que uno que viene a ser la ciberseguridad tenemos lo que es internet de las cosas tenemos lo que es digamos big data ¿no? entonces la interacción de todos ellos la inteligencia artificial van a llevar digamos a que a que digamos los mercados o los nuevos proyectos se le podría decir los nuevos negocios comiencen a digamos a adelantarse ¿no? ya estamos viendo por ejemplo algunas operadoras de telefonía todo lo que es su data ellos lo están tomando como activo activo de la empresa porque es importante ¿qué pasa por ejemplo con las operadoras? les doy un ejemplo en Corea por ejemplo las operadoras venden esa información a las empresas de servicios entonces hay las empresas de servicios son del estado o de las municipalidades y ellos reciben esa información para ver cuántas personas están en ese punto determinado para poner digamos a disposición la movilidad ¿no? eso básicamente entonces ¿pero quién te da la información? la información la dan las operadoras telefónicas porque tiene la data ¿no? por ese sentido entonces yo pienso que lo que es Big Data lo que es Internet de las cosas están ayudando y ayudando digamos a fortalecer digamos los negocios básicamente eso creo que es la tendencia ¿no? ahora es muy importante también ver no solamente el gobierno electrónico tenemos que ver lo que es Smart City ¿no? el Smart City ya es el concepto más que todo local ¿no? de tal manera de usar la tecnología información para o sea es adaptar esas tecnologías de información y las infraestructuras que se tiene actualmente de tal manera de que los ciudadanos puedan tener mejor participación y tengan mejor calidad porque ¿qué pasa? que ya las ciudades las ciudades se están poblando ¿no? se están poblando y lógicamente tienen mayores problemas al poblarse una ciudad tiene mayores problemas como ocurre acá nosotros tenemos problemas de movilidad tenemos problemas de seguridad ¿no? entonces eso como no tenemos que atacar a través justamente del concepto nuevo que viene a hacer ciudad inteligente pero ¿qué es ciudad inteligente? es el uso el uso digamos de implementación de las TIC en la infraestructura que existe ¿no? para bien de la comunidad ¿no? básicamente mira ahora se nos presenta un mundo bastante desafiante ¿no? por ejemplo antes solamente era la infraestructura después la voz ahora el dato y eso hizo pues que las redes también converjan ¿no? en la red de datos y la red de voz pero ahora como tú bien lo has expresado el dato ya se convierte en un activo en un activo de todas las empresas y por lo tanto hay grandes desafíos del Big Data y también de los Data Centers que se presentan ahora y tú has visto en tus conversaciones otra vez reitero disculpa que te traiga otra vez al Estado porque es importante porque son maneras de recursos públicos si ahí hay una conciencia ya generalizada por ejemplo de todos los ministerios si tengan gente especializada el concepto de Big Data el concepto de Data Center y lo que es la operatividad de la transformación digital a ver cuando nosotros empezamos en el 2016 nosotros veíamos que el ONGI en ese entonces ahora es el que te había digital tenía que ver todo lo referente a digamos al gobierno electrónico del Estado ¿no? pero me dio la sorpresa de que en Chiclayo ya existía digamos un software que minimizaba digamos todos los recursos digamos de gestión entonces hay digamos ya se ha desarrollado o sea ya en provincia o en las regiones está avanzado también digamos lo que es el gobierno electrónico ¿no? entonces lo que hay que hacer es homogenizar todas esas experiencias y que se vea pero acá viene un tema ¿no? un tema que al principio decíamos tenemos que usar digamos una sola plataforma ¿no? entonces acá viene ya el concepto digamos de actitud por ejemplo tenemos la Sunar tenemos la Sunar tenemos Sunar ¿no? tenemos Renier entonces acá viene el asunto ¿quién va a manejar esa data? y ahí viene el problema yo no te puedo dar mi dato porque tengo problemas de que de repente me 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 saquen esa información ¿no? entonces ese ya es ya es confianza ¿no? porque si tú te das cuenta la Sunar tiene una clave la Sunar también te queda en la clave entonces tenemos buenas claves entonces ¿en qué estamos? mientras eso no se cambie de actitud pero pienso que yo particularmente pienso de que las nuevas generaciones ya vienen digamos con esa son datos ¿no? datos digitales no pero lo que pasa es que fíjate que las claves o password como login como lo que podemos llamarlo al final se va a hacer como especie de una jerarquía ¿no? es decir por ejemplo el que está en la cabeza él a través de saber las claves sabe quién entró a esa base de datos y para qué entró o qué tiempo duró en esa acción ¿por qué? porque al final pues como muy tú me lo has dicho el dato se convierte en el gran activo exacto en el que hay que cuidar por eso incluso yo diría que utilicemos la transformación digital del estado el gobierno electrónico como soporte ¿para qué? para alcanzar lo que es una actuación dentro de la sociedad del conocimiento o sea que porque al final todo eso es conocimiento así es conocimiento por ejemplo entre ese plan de nuestro país como estado él tiene que tener manejar toda la información de todos los ministerios y darle a conocer ahora por ejemplo hay la huella de los papeles en el centro y eso del norte va a explotar en cualquier momento dice que 20 centavos le quieren pagar por cada kilo de papa y mientras tanto el gobierno autoriza que ingrese papa de Uruguay papa de procesada de Canadá y pasa de Holanda entonces al final eso que es falta de la gran big data falta de información claro claro yo pienso que en eso tenemos que llegar pero se está avanzando o sea se está avanzando yo estoy seguro que se está avanzando pero lo que me preocupa es cómo se está avanzando y la rapidez que se está avanzando es muy lento ok sobre eso tú también sabes no tenemos digamos la institucionalidad digamos y eso es importante ahora se va a crear lógicamente el viceministerio de las TIC necesitamos un órgano rector no lo tenemos o sea cada empresa por sí solo está haciendo su agenda o sea están separados entonces si no juntamos y hay un ente rector no podemos avanzar y otra cosa que es importante para eso es que la cabeza en este caso viene a ser la más alta autoridad tome la decisión y diga esto es lo que vamos a hacer entonces ya se hace lo que pasó en Corea en Corea pasó eso después de la guerra que pasó el presidente dijo vamos a tomar este alineamiento y todos se alinearon entonces las escaleras se van de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba Jorge la verdad que es muy interesante este tema el tiempo se pasó rapidísimo a ver si te comprometemos para otro programa para poder seguir conversando estos temas hablemos en el próximo programa hablemos sobre la agenda la agenda Perú la agenda digital pero más que digital hablemos de la agenda Perú ¿por qué? porque la TIC es transversar todas las actividades productivas económicos culturales sociales artesanales artísticas deportivas entonces sobre eso a ver si te comprometemos para hablar en el próximo programa Jorge muchas gracias por tu participación en esta noche y tus palabras a nuestro público respectivo ok te agradezco con la invitación faltó hablar un poco sobre Big Data Big Data en el Estado pienso que es la parte normativa eso lo veremos en la próxima muchas gracias muchas gracias a ustedes y por su sintonía y gracias ok